Ya son 12 años. El universo del espectáculo nace un 19 de octubre como un programa dedicado al mundo del arte y el entretenimiento. Y durante estos primeros 12 años ha sido cronista y difusor de los hechos más resaltantes del espectáculo, nacional e internacional. Y su presidente, productor, locutor, ha entrevistado a figuras del espectáculo nobles y consagradas. Damas y caballeros, así comienza la noche que reúne toda la familia de artistas en Venezuela. Los premios El Universo del Espectáculo 2002 en su seco. Entregamos hoy el único galardón que el público ha otorgado por votación. Para se aplaudir, para agradecer. Tu canción, tu actuación, tu gran producción. En la memoria nunca desaparecerá Respejar con los grandes evidentes Fanáticos, diseguidos Con la estatuilla que entregaron su corazón Es el mismo con el cual regalaron todo lo mejor del cine y la televisión En la radio, el teatro del año que pasó Es el ganador El universo del espectáculo Con menos artistas y llamas mal Esparciendo el brillo de su luz Y ya ni la gota la de los Ah 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 Ah